¿Qué es la operación de la operación de la operación? ¿Cuáles son esas operaciones? Suma el producto por escalera. Está bien definida nuestra operación suma. Tenemos siempre la suma ahí adentro. Para cada par de vectores que tenga yo ahí, existe una única suma que está asignada a ellos. Y también, para cada elemento del campo y un elemento del conjunto, existe un único resultado que es el producto por escalar, que se queda ya adentro. ¿Cierto? Además, esto va a cumplir ocho propiedades. Cuatro para la suma, cuatro para el producto. Entonces, recordemos. Entonces, tenemos conmutativa, distributiva, neutro inverso. Y para el producto, asociativa, dos distributividades y el neutro, ¿no? ¡No! Entonces, vamos a... ¡Suscríbete! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Pues esto es fácil, pero en el neutro existe un cero vector o un cero elemento del espacio, tal que no afecta en esa operación. En el inverso, ¿cómo empiezo la oración? Para todo. Porque ahí sí voy a ganar, cualquiera que yo tome va a tener un inverso. En cambio, este no pongo para todo existe un neutro porque es el neutro que existe. No para cada quien tiene un neutro diferente. Por eso se empiezan así. Entonces aquí para todo existe su elemento neutro. Digo, su elemento inverso. También sumamos. Entonces estas son las cuatro de suma, faltan este producto. Asociamos, ¿no? Cuando hay un producto por escalar. Las dos distintividades. Primero a esta. Primero a esta. Con la suma, pero de escalar. ¿No? Y la última, ¿cuál sería? El neutro. El neutro. El neutro. El neutro. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Un recordatorio. Aquí distribuyes tu vector por los vectores de adentro de esta suma. Y aquí distribuyes tu vector en los escalares de adentro. Bueno, aunque esté como a la derecha como. Si se lo subiera, pues está así. Como que estamos acostumbrados a ver la distributividad como desde la izquierda, ¿no? Pero pues es lo mismo. No, estás distribuyendo. ¿Y entonces ahí no hay un verso alternativo? No. En las distributivas, los dos son alfas, ¿no? De la derecha. Ah, sí, perdón. Por eso lo había borrado ahí. Sí, gracias. Sí, porque está nada más con la derecha. Ahora, ¿recuerdan ejemplos de espacios vectoriales? R2. Ah, en general todos los RN, ¿no? Eso pues ya lo probaron en el mundo de la vida. Los RN son un caso especial de las matrices del RN, ¿cierto? Entonces, es nuestro primer ejemplo. ¿Esto ya? No. Entonces, este es nuestro ejemplo. Las matrices. De una por N, con coeficientes en un campo. En particular, R2, R3, RN, ¿no? ¿Cómo serán las eneadas, por ejemplo? Bueno, las eneadas en general, ¿no? Entonces, teniendo una eneada, que es una matriz de 1 por N, ¿sí? Por lo tanto. Bueno, teniendo dos eneadas. ¿Cómo vamos a definir nuestras operaciones? Teniendo elementos en el RN y teniendo elementos en el campo R, ¿no? En la matriz de 1. Pues nuestra suma, ya sabemos cómo está definida, y el producto por escalar también, ¿cierto? ¿Cierto, no? ¿No? Usted está allá en el campo. No hay problema. Aquí tenemos un ejemplo. Otro ejemplo pueden ser las asociaciones. Otro ejemplo pueden ser las asociaciones. Entonces, ¿qué es una asociación? Pues una función que va de los naturales A su campo Entonces, a cada uno de estos numeritos Les voy a asignar Una de estas imágenes Y la voy a denotar así, ¿cierto? Entonces ya lo voy a anotar A ver, esta cosa también es un espacio Cuando tengamos una asociación de elementos ¿Y cómo definimos las operaciones? Pues la suma era el elemento elemento ¿Se acuerdan dónde está? Y le pregunté por escalar Casi casi que la tratamos Como si fuera una enada Ese es otro ejemplo Otro ejemplo, ¿se acuerdan? ¿Cuál? ¿Se dice? Funciones Funciones Es como N2 Funciona No, o sea, R2 es el espacio Como funciones de R2 Ah, ok ¿Y Brian? ¿Qué querés decir? Se ponían juntos No, no, no No ¿Qué ponían juntos? No 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 te escuchaste Ah, que se ponían juntos Las números No, no 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 Si, o sea, no No ponían dos reglores No 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 No, no No, no Polinomiano también es super clasico. Super clasico. Bueno, esto es ya. Todos saben cómo escribir un polinomiano. Entonces no necesariamente tiene que ser igual es m y n, ¿no? O sea, del mismo orden. Bueno, entonces cuando existe la diferencia, pues nada más, ¿cómo hacemos la suma y el producto? Pues si uno es más grande que otro, le adjudicamos a los índices que van después de cero y así sumamos. Y ya. Entonces si n es más grande que m, ¿desde dónde será? Desde m más uno, m más dos, hasta... Desde estos índices para la b, le hago el cero y pues ya puedo hacer la suma, ¿estén de acuerdo? Desde el índice n, que son ceros, acá atrás. Y hago la suma y el producto pues ya estamos repasando. La sumita es clásica. El producto también. Nada más adjudicamos este escalar. Acá damos a los escalares de adentro del polinomio. ¿Sí? ¿Todos lo recuerdan perfectamente? Bien. Y sigamos con... Subespacios. Bueno, entonces ya recordamos que son los espacios. Ahora, ¿qué son los subespacios vectoriales? Pues son como espacios en chiquito, ¿no? O sea, son como un subconjunto que cumple con ser espacios vectorial sobre el mismo campo de espacios en la dosis. ¿Cierto? ¿Cierto? Ok. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Crypto? Gracias. Gracias.